ahora me doy cuenta que hay gente aquí hay gente aquí ustedes son unos copiones quiero que la presidenta el otro día fue a visitar el vietnam donde se escondían y ellos están imitando ahora los túneles los túneles y adónde lo saca eso lo felicito muchachos trabajen tranquilos marito del alma dios te bendiga me encanta tu cabellera mira como dios les da pelo tanto a unos que va esta canción yo quisiera contarles saben que los argentinos cuando vamos afuera nosotros vivimos afuera de argentina siempre nos están diciendo que somos bueno que somos que nos sabemos todos y entonces estamos porque dicen cosas de los argentinos y nosotros cuando salimos yo por ejemplo digo porque los argentinos somos todos humildes buenos aquellos dicen y hay que aguantar entonces dijo yo le voy a contar un cuento para que vean que los argentinos no somos humildes que somos humildes perdón va un argentino al médico y le dice doctor me pican los pies bueno sáquese los zapatos las medias y los míos dice usted tiene hongo dice hongo yo serán champiñones qué lindo no bueno ese es el humor argentino que nos tienen a nosotros y la canción dice así tiene vamos a bailar todo a bailar todo a bailar todo a bailar todo soy un muchacho triste sin tu cariño que voy a buscar tontito por no llorar si te puedo dar razones a ti te digo que me deje quererte hasta la muerte cualquier más sí bueno yo y melalán yo al matrimonł yo no mas eu lo hari a ma yo he quieres ahora lo que estan mucho más ilusión lo verdad o Arriba, zapáñenme En las cantinas paso las noches Dime a cualquier viva mi excepción Porque no pude nunca que sea mía Se volvió la vida y eso las viva mi corazón Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas mucho más Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Sé que te amaré, sé que te amaré Más de lo que piensas mucho más Sé que te amaré, sé que te amaré mi amor Más de lo que piensas mucho más Sé que te amaré, sé que te amaré, sé que te amaré Cuida la garganta Gracias Gracias Doctor, me dejé olvidado unas medias en su casa Y me las guardo Me las desinfecta y me las guardo Bueno, esta es una canción muy romántica Así que los que tienen la parejita al lado Así que los que tienen la parejita al lado Que se tomen de la mano Porque van a sentir algo frío en la columna vertebral Si sienten algo mojado es que está lloviendo Y los que no parejita y se dan la mano los unos con los otros El asunto es agarrar algo Las manos, nada de rodillas, nada de cosas raras ¿Eh? Dame tu mano Mira donde está ¿Crees que soy hombre? Bueno Qué lindo, qué lindo perro, mira Amo las cabezas cabelleras Mi amor Siempre sos así Pedigüeña Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Extraños parecemos Por lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un corte a todo Y empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestan que no estás Un lejos Y en ese aplauso Y en ese aplauso bonito para los músicos Entre tu amor y el mío, así no puede ser Demos un corte a todo y empecemos mañana Un nuevo amanecer, como poder saber si te amo Si además cuando te llamo, me contestan que no estás Gracias, gracias No sé si ustedes han tenido la suerte de conocer a Tamisqui Queda en Santiago del Estero Si, dice, bueno, dos nomás dicen, si Traten de conocerlo porque lo quieren sacar del mapa Ahí nací yo, cuando yo vivía en Tamisqui Llegaban artistas justamente como Leonardo Fabio, como Palito Ortega Ricky Martin Ricky Martin no, de esta época Yo me acuerdo que yo lo iba a ver a Palito y tenía los pantalones cortos yo porque Yo soy más joven que Palito Está bien, está bien Bueno, yo decía, si alguna vez yo llego a tener una cierta fama Lo primero que voy a hacer es invitar a dos solteros que quieran cantar conmigo Porque yo en esa época me moría por cantar con los cantantes ¿Dónde están los solteros? Me dijeron que iba a haber Dos solteros que quieran venir Dos solteros Dos solteros del sexo masculino Tipos, todos levantan la mano pero nadie viene ¿Qué pasó, cariño? ¿Dónde están? Ahí vienen dos Ahí vienen dos Estos tienen cara de casados Macho, ¿cómo estás? ¿Cómo te vas? Qué lindo, flaco, mira ¿Cómo le haces, macho? Puro baile Puro baile Bueno, le invitamos a esto, voy a bailar Si no, estamos Sí, gracias Un aplauso para mi amigo Él es mi amigo Después te tengo que preguntar por una bailarina que es tu amiga Sí, baila muy bien esta amiga ¿Cómo se llama el amigo? Pablo Pablo ¿Las chicas te dicen? Pablito Mentiroso lo pensó Eloy Eloy Eloy, Eloy ¿Pero cómo te dicen las chicas? Eloy, me siguen diciendo Eloyito Por eso les quisieron cambiar de nombre Porque mi mamá me decía Vení, Eloyito Vení, Eloyito Bueno La canción que yo quiero que me ayuden a cantar dice así Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted no está Hasta ahí nomás Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted no está Ni comprometida Ni... Ay, ay, ay Pero no me mires a mí ¿Qué va a pensar la gente? Mira ya Y usted no está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Eh? Tímido Tímido Para no sentirnos tan solos Ah Eso Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted no está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Eh? Para no sentirnos tan solos Ah Yo también Libre solterito Con la pura y sin suerte Y usted también Libre solterita Agresión y sin nadie ¿Por qué no charlamos un poquito? ¿Eh? Debajo este cielo tan lindo Ah Busco compañera Y yo le ofrezco Dijo Yo no sé Si usted querrá Compartir las horas De mi vida Junto Hoy ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted no está Ni comprometido Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Eh? ¿Por qué no charlamos un ratito? Ah ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Por qué? ¿Por qué no charlamos un ratito? Oh 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 Oye Genial Ya pueden dedicarse al arte Gracias La verdad que me arruinaron el toro La conocí un domingo Hablamos de pasear Le pregunté su nombre Y muchas cosas más El lunes fue un fracaso No vino ya lo sé ¿Por qué? Porque al otro domingo De nuevo la encontré Así comienza nuestro amor En primavera Todos ¿Cuándo? Son como Celia Ahora solo me pregunto Quizás me quieras Y no hago más Y no hago más que repetir Tu nombre Celia Entramos juntos a la iglesia Por vez primera Para que Dios desde el altar No te dijera Ahora el tiempo nos dirá Que yo con Celia No nos separaremos más Que Dios nos quiera ¡Caicenia! Gracias, gracias ¡Wow! Vamos a aprovechar a los mariachis Y vamos a cantar una canción Que yo sé que les va a gustar mucho Porque Esta es una canción Que está dedicada A las suegras Y las suegras son tan queridas Que hasta cuando las entierran Dejan un recuerdo en la lápida Ahí están Se están saludando, miren Se vistieron iguales En la lápida de mi pueblo Había una En la tumba de mi pueblo Había una lápida Que decía Aquí descansa mi suegra Y en casa descansamos todos Sube un señor Ahí donde venden vaca Había los remates Eso que venden vaca Sube el señor ahí Y dice ¡Vendo a mi suegra! Y uno del público le dice ¡Cuánto! ¡Es suya! Le dice Antes que se arrepientan Y hablando de los aros Dice De la punta de la que el cerro Viene rodando mi suegra No la ataje Que está cumpliendo una promesa Bueno, esta canción Está dedicada A todas las suegras Y se llama Que Dios te aleje de mí Es un chiste Ese mariachi Como suena Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Quiero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? A ver ese grito mexicano A ver ese grito cordobés Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola ¿Para qué llegar? ¿Para qué llegar? Gracias, gracias, gracias Wow ¿Ya vieron la foto cómo sale? Qué lindo, qué lindo Igualito Bueno Este Yo no sé qué canciones tiene ¿Eh? ¿Ya? ¿Ya tenemos que irnos? Esa Bueno Lo que pasa es que tenemos un tiempo Porque hay muchos artistas Miren Cuando el hombre trabaja Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta Dios lo ama Esto se lo escuché decir A mi amigo Facundo Cabral Un día Son unos versos De Ranauta Gore San Agustín decía Que cuando el hombre cantaba Rezaba dos veces Y cuando el hombre reza Habla con Dios Y yo quiero pedirles Encarecidamente Hoy estuve orando todo el día Porque yo sé que hoy va a haber Muchas cosas maravillosas De parte de Dios Para ustedes Los que tenían dolorcitos Se les ha ido dolorcitos Los que vivían en miseria Van a vivir en abundancia Porque mi boca tiene poder Para la vida y para la muerte Hablamos palabras de vida Vamos a ponernos todos de pie Vamos a decirle Padre Te amamos Padre Padre Gracias por esta vida Que llevamos Pero si la podemos mejorar Mejor Señor Con tu ayuda Porque todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Dice la palabra Esas manos al cielo Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar En la vida y te demostraré Cuando yo te quise Y cuando te amaré Tu vida y ha sido Para mí el amor Regalo más lindo Que me ha dado Dios Padre yo quiero pedirte En el nombre de Jesucristo Que bendigas a cada uno De los que están aquí presentes Que bendigas a sus familias No importa donde se encuentren Te lo pedimos en el nombre De Jesucristo Y el pueblo de Dios dice Amén Quisiera esta noche Tenerte conmigo Amor No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar Mi amor Tuve que acostumbraste A ser como un hito No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensar Mi amor Pídeme la luz Y que la bajaré Pídeme la estrella Y hasta ya miré A mí también digas No te quiero más Porque esas palabras Me hacen mucho mal Pídeme la vida Y te demostraré Cuánto yo te quise Y cuánto te amaré Tuve que ha sido Para mi amor Pídeme la luz Y te la bajaré Gracias, bendiciones Dios los bendiga Hasta siempre No me olvide Muchas gracias Muchas gracias Querido Leo Muchas gracias A todos Una presentación La primera vez Y muy simpática Por cierto El querido Leo Dan Argentino 40 millones de discos vendidos Más de 2.000 canciones Y aquí vuelve Para hacer una más Seguramente Para su Santiago Santiago querido Santiago querido Santiago querido Santiago ha ignorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho Una chacarera De acuerdo del pago No es la vez primera Y pienso en Santiago Queriendo volver Hoy Te canto yo desde aquí Te canto con un respiro Que pronto quiere volver Santiago querido Santiago querido Santiago ha ignorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Esa palpita Gracias Muchas gracias Dios lo bendiga Hoy son personas nuevas Gracias a que cubrido Hoy Te canto yo desde aquí Te canto con un respiro Que pronto quiere volver A santidad Hoy Te canto yo desde aquí Te canto con un respiro Que pronto quiere volver Santiago querido Santiago ha ignorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Y pienso en Santiago Queriendo volver Y pienso en mis palos Queriendo volver Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias León Coquín Gracias, gracias Gracias Leo Quiero decirte algo De parte de toda la gente Y algo que vos sabés muy bien Un adiós nunca mata un cariño No mata una pena No mata un querer Gracias por tu presentación Gracias, gracias Dios lo bendiga Muchas gracias 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 Gracias